Suenan los tambores, invaden las rosas, saludan a reinas de la primavera, seguidas del baile tradicional y carros alegóricos. Todo es fiesta cuando se da la bienvenida oficial a la primavera. Más de 200 mil personas se aglomeraron en la ciudad de Trujillo, departamento norteño de la libertad, para gozar del 68º Festival Internacional de la Primavera. Esta es una fiesta que es de alegría y de mucho amor para todos los trujillanos y para todos los visitantes. Les damos la bienvenida. Esta es una fiesta que todos compartimos. En realidad este año la preparación ha sido muy buena. Estuvieron presentes también 14 bastoneras provenientes de Estados Unidos, junto con orquestas, para compartir con el pueblo hermano peruano. Muy bonito, bueno, siempre Trujillo se caracteriza por esta fiesta primaveral, ¿no? Y hoy día se cierra con este gran evento que es el corso alegórico, con reinas de diferentes países, realmente de guaripolas. Todo está muy bonito, hasta ahora muy lindo, muy bonito. Yo veo que todos acá, la gente, el público, está muy contento. Esta feria tradicional de Trujillo inició el pasado primero de septiembre y contó con un concierto, seguido por un concurso de pinturas, festival de danzas y estampa folclórica, exposiciones de artes indigenistas, entre otras actividades a lo largo del mes. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.